Bueno, estamos en el espacio que hacemos junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social para dar orientación sobre temas de salud pública. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Eugenia Hernández Villagómez. Ella es médico familiar en la unidad de medicina familiar número 53, que está aquí en León, ¿verdad? Ah, sí. Doctora, el calor se trae consigo peculiaridades en temas de enfermedades, ¿no? Ya salimos de las gripas y salimos de los resfriados, pero ahora, ¿de qué es lo que tenemos que cuidarnos? Muy buenas tardes, primero, y gracias por la invitación. Tenemos dos padecimientos muy importantes que se presentan en esta época, que son las enfermedades diarricas y el golpe de calor. Yo siempre he oído hablar del golpe de calor porque creí que era una cosa así como un mito urbano. ¿Sí existe? Sí existe. El golpe de calor es una enfermedad donde la temperatura sube a más de 40 grados centígrados. Nuestro cuerpo normalmente maneja una temperatura de 36 a 37 grados, y es normal, pero es muy sensible a los cambios extremos. Cuando esto sucede, se actúan nuestros termorreguladores y cómo se… para liberar el calor del cuerpo, cómo actúa, pues por medio del sudor, la circulación de la sangre para liberar el calor. Pero hay veces que estos fallan, estos termorreguladores, y es cuando se presenta el golpe de calor, que es mantener la temperatura arriba de 40 grados. Por efecto del medio ambiente, no producto de una fiebre o algo. No, es por el medio ambiente y una mala hidratación. Si no estamos bien hidratados y estamos expuestos a una temperatura alta, es cuando se presenta el golpe de calor, que ya no puede el cuerpo regular la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Se pierde el conocimiento? Empieza primero con confusión, puede estar confundido, empieza a deshidratarse, empieza con actitudes no comunes, como desvestirse o desnudarse en la vía pública, puede llegar a perder el conocimiento, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, eso es lo que sucede. ¿Y las consecuencias de un golpe de calor que sea mal atendido? Una deshidratación importante puede ocasionar crisis convulsivas también, y en un caso ya muy extremo, la muerte. ¿Le llegan casos estos a las unidades familiares? Sí han llegado al servicio de urgencias, afortunadamente no hemos llegado a la muerte, pero sí a la etapa de confusión o crisis convulsivas. ¿Con gente que está trabajando al aire libre o haciendo ejercicio en el sol? El ejercicio, por ejemplo, en pacientes jóvenes, el ejercicio extremo es una causa en los jóvenes. ¿Es que juegan fútbol al mediodía en las canchas de tierra que hace un calor insoportable? Sí, es por ejemplo en esos casos, porque es más frecuente en menores de 5 años y en mayores de 65 años, que son los dos extremos de la vida, y en pacientes con algún padecimiento que nos bajen las defensas, como diabéticos, los de VIH, los de insuficiencia renal, los pacientes desnutridos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPO, son los más afectados y los que más debemos de cuidar. Muy bien. A ver, y le iba a preguntar algo. Las medidas, hidratándose es una importante. Se está tomando agua constantemente cuando hace calor. Sí, para prevenir el golpe de calor, primero mantenerse hidratado, no exponerse al calor de las 12 a las 6 de la tarde. Al rayo del sol. Sí, que es cuando está más fuerte. Sí, usar ropa de algodón para que transpire mejor. Mantener el área ventilada, usar ventiladores o aires acondicionados, eso dentro de casa. Si alguien empezara a sentir estas confusiones, estos síntomas, ¿qué le recomienda a usted? Si anda solo en la calle, hay que buscar una sombra. O si anda cerca de alguna tienda, meterse de donde haya aire acondicionado. Si es una persona que ya está con mucha confusión, pero lleva un acompañante o alguien le puede ayudar, hay que acostarlo en una sombra, hay que elevarle las piernas, hay que desabrocharle la ropa. Si tenemos la forma de ponerle frío, o sea, agua o hielo, o se recomienda el hielo en las ingles y en las axilas para bajar la temperatura, eso lo ayudaría en lo que llega a un servicio de ambulancia, por ejemplo. Y luego, los que andamos comiendo cosas en la calle en este tiempo, también corremos riesgos. Eso se nos da mucho más, aumenta el 30% de diarreas en esta temporada. Igual, afecta... Porque aumenta la descomposición de los alimentos, por el calor. Así es, por la proliferación de las bacterias en los alimentos, sobre todo en los alimentos que se encuentran al medio ambiente y que son de fácil descomposición, como son frutas, verduras y el agua, ¿sí? Y afecta igual a menores de 5 años y a mayores de 65 con más... ¿Y no hay que tomárselas a la ligera? Una diarrea puede también provocar serios problemas, ¿no? Una diarrea nos lleva a la deshidratación. Esto es muy frecuente en los bebés. Si no tenemos un bebé, se nos puede ir muy fácil. El suero oral, ¿cuándo es cuando hay que utilizarlo? Aquí es importante el uso del suero oral. Si usted empieza con una diarrea, hay que reponer las pérdidas con el suero oral, el que conocemos como el vida suero oral, ¿sí? Que en cualquier sector salud se lo pueden proporcionar. En cuanto empiece un bebé o un adulto mayor con diarrea, igual, aunque es menos grave en un paciente joven, hay que tomarlo. Es media tacita por cada evacuación. Si es la diarrea líquida, completamente líquida, eso es por una descomposición de alimentos. Entonces, reponemos las pérdidas y el niño sana, ¿sí? O la persona que lo esté tomando. Si empieza a no querer comer o a tener vómitos, eso se maneja en el medio hospitalario. ¿Ya puede ser otra cuestión? Sí, sobre todo. ¿De intoxicación o alguna otra cosa? No, puede ser el mismo, pero dependiendo de la vulnerabilidad del pacientito. Por ejemplo, como le digo, los niños, si vemos que empieza con vómito, hay que llevarlo al servicio de urgencias y ahí le reponen las pérdidas. Primero, vía oral. Si vemos que no tolera la vía oral, entonces sí, ya la vía parenteral o los sueros, ¿sí? Igual en las personas mayores de 65 años. Pero la diarrea en esta época se autolimita a los tres días, ¿sí? Pero si no reponemos las pérdidas es cuando vienen las consecuencias como la deshidratación y muerte. Muy bien. ¿Algo más en esta temporada de calor de lo que haya que cuidarnos? Muy importante no comer en la calle y el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos, la higiene es muy importante antes de comer, después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras, limpiar, donde preparamos los alimentos con cloro, ¿sí? Y en esta época se recomienda mucho el uso del suero oral para hidratarse aunque no tenga diarrea. O sea, no esperar a que tenga diarrea para empezar a tomar el suero oral. ¿A ustedes en las unidades familiares del IMSS les aumenta el trabajo en esta temporada? Claro que sí. Más que en las gripas del invierno, ¿no? Bueno, este... ¿O no descansa ni con una ni con otra? Los padecimientos debido a la temporada aumentan, ¿sí? Como comentó usted, en abril y mayo nos aumentan las vías digestivas. Pero también dan infecciones de garganta con el calor, con los cambios de temperatura, con los aires acondicionados y cosas así, ¿no? Sí, aunque son menos frecuentes o menos graves que cuando es en temporada de frío. Claro. Sí, porque ya ve que la influenza estuvo a todo. Sí. Pues no, lo quería reconocer el sector salud, qué bueno que lo dice usted. Pero ya está más tranquilo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí nos vemos pronto y bueno, pues... Ahí están las recomendaciones, pues que son las mismas de cada año, pero hay que hacerles caso. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Eugenia Hernández Villagómez de la Clínica de la Unidad de Medicina Familiar 53 del IMSS aquí en León. Vamos a una pausa. Regresamos.